Ando rolando en un tacha Como se me entoga tu sexy body Te gusta mi flow saliendo fuego La uña que no te la party Encima de mami Como se me entoga tu sexy body Te gusta mi flow saliendo fuego La uña que no te la party Es la uña que se me hace real Encima de mami Como se me entoga tu sexy body Te gusta mi flow saliendo fuego La uña que no te la party En la uña que se me hace real Rondo Kustav let me pegar Encima de mami Se que te emociones cuando llego en el rato Bajándomelo, rolando melón En un cuerpo de mazo body En la uña que se me hace real Rondo Kustav let me pegar Ando de loco Montiendo el chopo Y hago el tiempo a llegar al bizcocho Me enseño de noche y me hago de lobo El la uña que se me hace real Rondo Kustav let me pegar Ando de bago Ro 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 rolando el ajo Viviendo a esos gachos Cogiendo por el lado Cogiendo por el lado Encima de mami Encima de mami Como se me entoga tu sexy body Te gusta mi flow saliendo fuego La uña que no te la party Yeah yeah Es la uña que se me hace real Yeah yeah Rondo Kustav let me pegar Encima de mami Como se me entoga tu sexy body Te gusta mi flow saliendo fuego La uña que no te la party Yeah yeah Es la uña que se me hace real Yeah yeah Rondo Kustav let me pegar Tengo hambre I wanna eat that sexy body I pull over once Then I turn up in the party Amor dinero I'm moving these bricks up these molly If I bust your business I'm sorry Not playing no games no Atari I'm fucking these thoughts from Syrac's Straight to Medellin I push the A1 that scam on that propane You don't want drama I'm loco I'm insane I flame up moda un metro un pase 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 Rapido rapido run to the door Camos and camas she fuck for the dough I gave her the money her jaws hit the flow Then she said she want more Going hard on the hoe Sip some hand pop some more Work the mill on the low I fell in love with that body I think it's cause I popped a molly Como se me entoga tu sexy body Te gusta mi flow saliendo fuego La una que nota en el party Yeah, yeah Es la una que se me hace real Yeah, yeah Run to Kush now let me pegar Encima de mami Como se me entoga tu sexy body Te gusta mi flow saliendo fuego La una que nota en el party Yeah, yeah Es la una que se me hace real Yeah, yeah Run to Kush now let me pegar Yeah, yeah Ando con el parrandero contando dinero Shout out A110 No post out salopin, let's get it Anos A110 Cpc 7 A210 4